Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues fíjense que el alcalde de una ciudad, esto es en Colombia, el alcalde de Armenia, si me imagino que se llama así la ciudad, pues compartió una grabación, un video, en la que se ve como un fantasma ataca a un guardia de seguridad de... Pues que cuida ahí la alcaldía, ¿no? El edificio, la municipalidad, no sé cómo quiera usted mencionarlo. Así que el alcalde de esta ciudad de Armenia, José Manuel Ríos, compartió este video en el que se muestra como uno de los vigilantes de la alcaldía del edificio, pues es supuestamente atacado por fantasmas. El martes 3 de agosto, este alcalde de la capital de Quindio habló sobre un particular hecho que se presentó en un edificio en donde este tiene su despacho, ¿no? Su oficina. Así que en dicha grabación, que viene acompañada de imágenes captadas el pasado 2 de agosto, en horas de la noche, el funcionario señaló que el vigilante o la persona del guardia de seguridad fue golpeado por un ente paranormal, un espíritu, no sé cómo quieran ustedes decirle. Dice, en el mensaje, quiero compartir con ustedes este video, recalcando que como alcalde, pues tengo la convicción que la fe tiene un poder insuperable. Quiero darles a todos una parte de tranquilidad y que sepan que en compañía del señor obispo y otros líderes religiosos llevaremos la bendición de Dios a cada rincón de este espacio de trabajo. Eso dice parte del escrito que deja el alcalde, quien habla desde su oficina, en donde cuenta con una imagen religiosa para su protección, ¿no? Así que tras mostrar las pruebas, el alcalde de ese lugar, pues ha pedido oración para que el tema del fantasma se pueda solucionar. Dice, pedimos respeto y la unión de oración y les aseguramos que nada podrá robarnos la paz y la tranquilidad porque estamos protegidos por la mano de nuestro señor, dice el alcalde. Y a pesar de que muchos han especulado sobre el fantasma de Armenia, las imágenes resultan impactantes para quienes las han visto, porque por cierto, búsquelas ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí se muestra a este pobre vigilante siendo empujado de manera violenta contra la pared que termina rompiendo. Y ante el fuerte golpe, este solo se puede arrastrar por el suelo hasta que unas personas llegan a auxiliarlo, ¿no? Entonces, el video está interesante, digo, ya que un alcalde, ya que el alcalde pues dice, oye, algo está pasando, es porque el video, el video real, ¿no? Pero también este, ¿qué poder tienen estas entidades o qué son para tener esa capacidad de fuerza? De energía, de energía. Déjenme rápido poner parte del video que llega de Colombia. De agosto a las 11 de la noche, uno de los vigilantes de la alcaldía de Armenia es atacado presuntamente por un ente paranormal. Ahí pasa en el video, el guardia lo avientan a una pared, él se arrastra porque pues no ve quién lo empujó, se está arrastrando, no sé si él esté viendo algo. Pero está todavía, lo sigue jalando esta cosa. En eso llega a otros compañeros y ya se acerca. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Quiero igual también, por más que el video está disponible para aquella persona que quiera hacerle la respectiva investigación. Igual, en la alcaldía de Armenia siempre trabajamos de la mano de Dios. Por eso, quiero también que sepan que nuestro budispo, Monseñor Carlos Arturo Quintero, es conocedor también de este proceso. Reitero, en Armenia seguimos trabajando de la mano de Dios. Bueno, ese es el mensaje que deja el alcalde de esta localidad allá en Colombia por los eventos que se vivieron recientemente. El video está interesante, echenle un vistazo y bueno, déjenos sus comentarios respecto a qué piensan de esta situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!